Y en Sonora bajan delitos patrimoniales, informó el Observatorio Ciudadano por la Seguridad Pública. Destacó que en comparación al año pasado, de enero a octubre, el robo a casa habitación tuvo una reducción de más de 40%, mientras que el de automóviles bajó 31.2% y el de negocios 28.3%. Las autoridades señalan que esto fue gracias a la participación ciudadana y a los patrullajes de la policía estatal. Y bueno, seguramente también a la pandemia, porque se han cometido menos delitos debido a la pandemia.